Música Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta y estamos de nuevo en Don't Starf Espero que os hayáis traído el desayuno, unos huevos con bacon o lo que más os guste zampar porque vamos a pasar hambre un día más Si recordáis justamente en este vídeo habíamos terminado la exploración primera de las cuevas, habíamos salido de esta cueva de aquí arriba Y nos habíamos venido ya de vuelta a la base y en este vídeo porque nos habíamos pisado un poquito el tiempo En este vídeo lo que iba a hacer es básicamente aprovechar lo que hemos sacado de las cuevas Entonces lo primero que hago es me vengo aquí a la máquina de ciencia y me voy a construir un rabbit hatch Entonces esta maravilla de aquí es lo que voy a utilizar para spawnear a los hombres conejo ¿Conejombres? No sé cómo llamarlos Aquí arriba Entonces me voy a venir hacia donde están las arañas y voy a rodear a las pobres arañas de unos cuantos conejos Además estas arañas estarán ya creciditas Igual es incluso de nivel 3 este huevo de araña Efectivamente es de nivel 3 Pues vamos a empezar a colocar aquí a nuestros conejitos Primero los conejitos, como veis ya hay un spawneado Segundos conejitos los vamos a poner por aquí Terceros conejitos los vamos a poner por acá ¿Dónde va a estar el cuarto conejito? Pues por aquí Y el quinto conejito lo vamos a poner en esta zona Ah no, solamente había traído 4, vale, pues 4 conejitos Está bien, 4 conejitos Esto me lo voy a zampar Vente para acá Chester Que vamos a aprovechar A coger este huevo de araña Vamos a desgastar este arma No hombre, Chester no lo vamos a desgastar Aquí, en 2 golpes mueren con este arma en vez de 3 Y vamos a destruir todas las arañas que quedan Con eso vamos a poder recuperar Vaya Vaya Pues está muy crecidito si ese huevo de araña Bueno, ¿recordáis a la reina araña que habíamos visto ahí abajo? Pues ahora la vais a ver más en persona Ouch Toma un golpe 1, 2, 3, 4 Y esquivamos Ouch Esquivamos bien la próxima vez a poder ser 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 ¡No! Ahí me pasé de listo Ouch 1, 2, 3, 4 Corre 1 Vale, ya está Bueno, pues casi me ha destrozado la armadura A mí me ha hecho una cara nueva Pero la hemos matado Vale, voy a construirme una lanza Porque yo pretendía desgastar el arma chula que tenía Pero la otra Esta la pretendía guardar Y sube a nivel 2 ya este huevo Sí, eso se me olvidó comentároslo Cuando una araña pone un huevo Lo pone en nivel 1 Pero casi inmediatamente sube a nivel 2 Toma 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 Bueno Pues Sí que hemos aprovechado ¡Oh, oh, oh, oh! Vámonos de aquí 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 por lo menos Hasta donde está Chester Para poderle dar a él toda la carne Recordad lo que os dije de la carne Ouch A ver La lanza 1, 2 y 3 Fuera Chester, ven para acá Chester, Chester Ah no, no puedo Vamos a comernos uno Y el otro lo tiramos Ahí, perfecto Ahora ya no tengo nada de carne encima Ahora ya me puedo acercar Sin que me ataquen los conejitos Y vamos a recoger ¡Eh! No, he cogido carne, soy idiota Corre, 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 corre Vámonos de aquí ¡No! ¡Me persiguen los vegetarianos! Uf Ahora ya se les ha olvidado Y voy a ir a recoger entonces Mi estofado de carne que tiré por ahí Uf Bueno, pues nada Empieza fuerte este vídeo, ¿eh? Madre mía Yo pensaba que iba a ser un vídeo de construcción y poco más Pero Pero no Iba a ser un vídeo de construcción y muerte Tomo más carne de monstruo Ya no llevo carne ¿Eh? Somos amigos, ¿verdad? Venga Vamos a colocar por aquí Otro huevo de araña ¡Hala! A por ella ¡Niam! 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 La reventáis Vale, no pienso coger esa carne de monstruo Esta vez no voy a cometer el mismo error Vámonos para la base Y como veis la araña La reina araña ha dejado caer un gorro de araña El gorro de araña cuando nos lo ponemos nos volvemos locos Pero hace dos cosas La primera es que las arañas dejan de ser unos hostiles Y la segunda es que si les damos de comer Podemos hacernos amigos de las arañas Y nos siguen y nos ayudan Pero bueno Vamos a venir aquí con esas glándulas de araña Y podemos hacer la healing salve Si tenemos ceniza ¿Teníamos ceniza por aquí? No me la llevé toda al desierto Me la llevé toda, ¿verdad? Pues entonces voy a utilizar Las glándulas Así a pelo Guardamos aquí las piedras Que ya no caben más piedras Pues vamos a construir otro cofre Uno, dos y tres Construimos el cofre Justo aquí arriba Estupendo Y guardamos más piedras Venga Chester, dame cositas Tenías por aquí esto y esto Las ramitas se pueden guardar aquí Aquí vamos a guardar la piedra afilada Y ya tenemos todos los stacks listos ¿Verdad? Creo que sí La carne me la puedo llevar ya Esto se puede venir donde la magia Esto se puede venir donde la magia también La gema naranja Aunque es de la magia En realidad Solamente se va a poder utilizar en las ruinas Así que me voy a dejar aquí un cofre Que va a ser mi cofre de ruinas Y en mi cofre de ruinas Voy a guardar La gema naranja Y el gorro de minero Que me he dejado tirado aquí A las ruinas Vale Vamos a echar algo de leña al fuego Vamos a coger el martillo ¿Yo he tenido un martillo? No, ¿verdad? Lo tiré Vamos a hacer una antorchita Para poder ver por esta zona A ver si tenía por aquí algún martillo Sí, tengo yo un martillo aquí Sabía yo Que tenía por ahí un martillo Vamos a coger leña Que estamos sin leña Y necesito ver Vamos a dejar aquí tiradas unas piedras Vamos a equiparnos el martillo ¡Guac! ¡Pum! Guacamole Y ahora tenemos un maravilloso topo Vale ¿Qué vamos a hacer con ese topo? Nos vamos a venir A la máquina de ciencia Y resulta que las moguls necesitan dos topos Vale Vamos a ir dejando construido Mientras tanto Los dos electrical dudas que necesitamos Esto de aquí lo guardamos Los dientes de lobo Lo guardamos también El topo nos lo vamos a quedar Y mañana cuando haya otro topo Lo capturaremos también Vamos a fabricar los electrical dudas Como decía Necesitamos dos Uno y dos Chester Guárdame tú los electrical dudas Toma Dame el resto de trastos Esto lo vamos a guardar Donde las carnes Las setas las vamos a cocinar Dos Tres Cuatro Y cinco Venga Nos vamos a comer todas estas setas Para recuperar ya toda nuestra cordura Así ya no necesitamos llevar La gorra de escocés Que nos la guardamos Para llevárnosla otra vez A las catacumbas Y vamos a terminar de almacenar estos trastos Venga El oro por aquí Eso es Uy mira Una mariposa que quiere curarme Qué mojo Chester ¿Qué más cosas tienes? Vente para acá Chester Que ahí no te puedo abrir Chester ¿Qué más tienes? Los electrical dudas Esto me lo voy a llevar Este arma me la voy a llevar también Para las catacumbas Cuando vaya Y esta también la puedo dejar O de hecho mira Esta La guardamos ahí La de las catacumbas Va a ser la otra Y aquí dejamos No, esto son herramientas Esto eran armas No, eso es ropa Esto eran armas Eso Venga, perfecto Estupendo Vamos a recoger la miel De arriba a la derecha Porque recogiendo miel Aumentamos las probabilidades De que spawnee El boss del otoño Es el Biarger El oso que carga El oso cargador Vente para acá Vente para acá Más curación para el nene Ya tengo mucha más vida Y ahora cuando mate No, no he podido matar a esa mariposa Bueno No pasa nada Vamos a recoger esta miel Y a correr como alma que lleva el diablo Porque las abejas no les gusta que les quite la miel Ouch Aquí hay más miel Corre, 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 corre Por aquí hay más miel Está a rebosar de miel Corre, 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 corre Y por aquí hay más miel Y corre, 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 corre Vale, vámonos de aquí Vámonos hacia el sur Hacia donde estaban nuestros conejitos Porque ahora de día Los conejitos se han vuelto a dormir Y nosotros podemos venir Tranquilamente Y recoger Todo lo que han Estado cosechando Para nosotros por la noche ¡Tachán! Y nos piramos Hasta luego De momento hay poca cosecha Porque hay pocas arañas Pero luego irán saliendo más Mira por donde Otra mariposita Más curación Perfecto Vale Ya tenemos aquí la miel Podemos comer un poco de miel Para curarnos La miel es muy sana Y 144 Y 150 Perfecto Vamos a guardar el resto de miel Pero no con la otra Que ya está medio pocha La otra la vamos a tirar Aquí al suelo Para que se termine de pudrir Y vamos a guardarla Que está bien Y vamos a plantar En nuestras granjas Nuestras frutas del dragón Ahora que ya no es verano Ya no hay riesgo De que No salgan bien las cosechas Así que podemos plantar 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 Más plantar Listo Todas plantaditas Y nos van a salir 10 frutas del dragón Perfecto Vamos a guardar La carne que habíamos cogido Vamos a guardar El salitre también Y vamos a ir preparando La habitación del pánico Si recordáis Esa es otra de las cosas Que teníamos que hacer Las carnes Las vamos a guardar La cecina Y la carne de monstruo Perfecto Esto lo voy a guardar también Que de momento no tengo hambre Esto lo voy a guardar Por donde quepa Ya tengo demasiada La voy a usar y ya está Vamos a abrir Esta trampa Para coger al Cuervo Que tan amablemente Ha decidido morir Tú te vas a venir Con papá Amnam Y guardamos aquí La pluma Perfecto Vale Pues ahora ya es cuestión De esperar que me salga Otro topo Y poder recogerle Vamos a venirnos aquí A recoger Las vallas A ver Chester Quédate por aquí Para no estorbar Porque voy a dejar apretado Como ya sabéis Dejamos apretada la F Para cazar automáticamente Cuando salgan a los posibles Pollos Y ahí tenemos ya Nuestro querido topo Lo siento pajarito Ya sabes que ataco automáticamente Cualquier cosa Que esté cerca mía Vamos a por estas vallitas Luego Lo siento pajarito Luego queremos también Las ramas Y el césped Que estoy bajito de césped Y después iremos A por ese topo Por aquí Por aquí Y no ha spawneado Ni un solo De esos bichos Bueno ¿Qué le vamos a hacer? No siempre sale bien Bueno Vamos a coger La podreumbre Y a Realimentar A nuestras queridas Fabricantes De vallas Toma esto para ti Toma esto para ti El resto lo tiramos Y a recoger Lo que queda En esta zona De hecho Espérate No vaya a ser Que se me haga de noche Voy a ir a por el Martillo Vamos a ir a por el Topo Toma mira Piedras ¿Quieres piedras? Toma piedras Ven aquí Ven a por las piedras Ven a por las piedras Taca Bienvenido Estupendo Y ahora terminamos De recoger Lo que estaba diciendo Vale Con esto nos vamos a hacer La visión nocturna Y nos va a sobrar Una fruta más Con lo cual Vamos a tener Podríamos incluso Hacernos dos visiones nocturnas Y así tenemos las dos cargaditas Eso requeriría capturar más topos Un poquito rollo Con hacerme unas me basta La otra fruta La desaprovecharemos Fruta que por cierto Puedes comerte Y te da bastante curación Y te llena bastante la tripa Con el único problema De que te vuelves loco Por comerte eso La verdad es que Hay que estar un poco mal Para comerte semejante guarrería Pero bueno Si estás muy apurado de vida O muy apurado de hambre Pues te la puedes comer Yo de momento Como no estoy apurado De ninguna de las dos cosas No pienso comerme esa guarrada Vamos a recoger todo esto Listo Estupendo Y de momento Vamos a tomárnoslo con calma Y a construir nuestra Habitación del pánico En esta zona Pánico y calma No tienen mucho sentido Juntos la frase Pero bueno Ya me entendéis ¿Por qué? Porque estoy intentando Que spawnee el boss del otoño Y así os lo enseño Y de paso lo matamos Lo que nos da Nos sirve para luego Construirnos Un cinturón de hambre ¿Qué es un cinturón de hambre? Pues una cosa que hace Que tengas menos hambre No tiene sentido ¿verdad? Pues en este caso sí Si llevas un cinturón de hambre No hace falta que comas tanto Vale Vamos a dejarlo ya Todo recogido Estamos cumplidos Y de hecho creo que tengo Un cofre lleno de ramas Con lo cual No creo que vaya a guardar Más ramas Creo que las que sobran Las voy a echar De combustible Y se acabó El césped sí que voy a guardarlo aquí Porque no tengo tanto Esto lo voy a dejar aquí Esto por aquí Vamos a buscar a Chester Chester guapo Vente con papi Vente con papi Que tenías los trastos Que necesito Estos de aquí Y ya con eso Podemos construir Nuestra querida visión nocturna Vamos para acá En el apartado de luz Moggles Pum ¿Habéis visto que chulo? Podemos ver de noche Eh Pero no me quito la luz Hombre Vale Y ahora para las cuevas Vamos a llevarnos los moggles Vamos a llevarnos esta fruta Si se puede Si no se ha podrido Vale entonces Y vamos a llegarnos Bueno de hecho Como se va a pudrir Porque no voy a ir en otoño La voy a utilizar Para realimentar A nuestra visión nocturna Y ya está Las vallas Las vamos a guardar De momento por aquí No En este otro Este En la icebox Vamos a guardar aquí Estas vallas Estas ya están prácticamente Podridas Las vamos a dejar Aquí para que se terminen De pudrir Y vamos a construir Esa habitación del pánico Para ello vamos a necesitar Piedras 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 Perfecto Vamos a refinarnos Unas cuantas piedras Mira esta Cecina ya está lista Ven con papi Y a la nevera Y vamos a aprovechar Para poner Carne de monstruo A secar Que hagan Cecina monstruosa Que no es lo más sano Del universo Pero con eso Aumentamos la vida útil De nuestra Cecina Perfecto Me ha sobrado Una carne de monstruo Pues Se coloca aquí Y ya está bien Vale Como iba diciendo Para nuestra habitación Del pánico Necesitaremos un montón De piedras Vamos a Refinarlas Diez Once Doce Quizás con doce Tengamos bastante Vamos a comprobarlo Chester Quédate aquí Que me vas a estorbar La habitación del pánico Va a estar bajando Por aquí Por el caminito Para que se pueda llegar Más rápido Y la vamos a colocar En esta zona Yo creo Esto va a ser La habitación del pánico Por aquí Vamos a recoger Las flores Que nos van a estorbar Si no Vamos a quitar Este césped Que también estorba Y vamos a empezar A construir ya Muros de piedra Muro 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 Perfecto Aquí vamos a hacer Nuestro cuadradito Para podernos encerrar Vamos a hacerlo De unas 6 de profundidad O 7 de profundidad Luego con eso Ya es más que suficiente Y aquí vamos a Cerrarlo bien A ver Que no lo he cerrado Ahí Eso sí Vamos a girar La cámara Perfecto Este le echo más profundo Que el Mierda Este le he liado Por hablar Vamos a por el martillo A reventar esa Esa piedra Que no me gusta Como ha quedado Vente con papá Y vamos a coger Más piedras Que vamos a querer Refinar más Este césped Se puede plantar Por aquí mismo Como es césped Y lo hemos plantado Hay que fertilizarlo Pero nos sobra Podredumbre Para fertilizar Vamos para abajo Otra vez Conejito Conejito Que me buscas Conejito Vale Y con el martillo Estos muros Están mal posicionados Fuera Y fuera Venga Volvemos a ocuparnos esto Y volvemos a colocar Colocado aquí Perfecto Vale Eso yo creo que ya Es suficiente Eran 7 2 3 4 5 6 7 Y aquí ya empezamos A cerrar entonces Vamos a cerrar Y vamos a dejar Una abertura de 5 Yo creo Otro por aquí Otro por acá Y vamos a dejar 5 Como os he dicho Entonces van a ser Estos 3 4 Y 5 Vale Una más Y estamos 5 Por cada lado Más o menos Refinar piedras Necesito más muros Dale caña Vamos nene 6 8 Y 10 Venga Con eso me va a gastar Y vamos a construir aquí Más muros Estupendo Aquí lo colocamos Y yo creo que esta abertura Es suficiente ¿No? Son 2 1 3 4 5 Si perfecto Pues venga Con una abertura de 5 Vamos a hacerla Vamos a ir colocando los muros Y vamos a hacer aquí Nuestro cubículo Defensivo Vamos a dejar bien la entrada Muy bien Un poquito más Un poquito más Hasta ahí Y ahora esto de aquí Tiene que llegar hasta esta zona Perfecto Venga Vamos para acá Creo que podría hacerlo crecer un poquito más Incluso Vale Perfecto Si yo creo que lo puedo hacer crecer un poquito más Vamos a darle 4 más así Si así ya está bien Esta flor fuera Y todavía me queda corto Necesito un poquito más Dame 4 Piedras refinadas más Y con eso hacemos 2 muros más Que equivalen a 12 segmentos 1 2 Y 3 Vale Y ahora lo que me ha sobrado Voy a utilizar aquí el cofre Vale No tenía ningún cofre todavía construido Me construyo ahora un cofre 3 tablones No hay problema Y me hago un cofrecito Aquí Y aquí a la derecha Me voy a poner Un fuego Permanente O no Porque no me deja No tengo hueco Demonios Yo quería un fuego Por esta zona Para no necesitar Construirme ninguna Antorcha Si me venían los enemigos Es que aquí debería haber Hueco para ponerlo Pero bueno De hecho yo creo que si rompo Déjame el martillo Si me cargo esto Me va a dejar ponerlo Venga Fuera todo esto A ver Ya me dejáis poner aquí el fuego Todavía no Pues venga Vamos a seguir rompiendo Esta aquí Aquí está Y esta Fuera Fuera Y fuera Vale Y ahora con este hueco Que hemos hecho Podemos construir aquí ya el fuego Si Aquí ya me dejan construir Lo veis Es un poco absurdo Pero es lo que tiene Vale Venga No Aquí no Esto de aquí Estupendo Volvemos a cerrarlo Y por qué pongo ahí un fuego Por si acaso alguna vez Tengo que salir corriendo Muy deprisa De los lobos Y no tengo Manera de De hacer un fuego No tengo una antorcha encima No tengo nada Pues con este fuego No necesito nada Para la luz No vaya a ser que tenga que huir De los lobos de noche Y eso me cueste la vida Vamos a dejar Los trozos de muro Que me han sobrado Metidos en el En el cofre Por si tuviera que reparar alguna vez Estupendo Vamos a dejar aquí metida La lanza Y esta armadura Y el martillo Y con eso tengo ahí Bastante defensa Además voy a dejar metidos Los troncos Y me gustaría dejar metidas Unas cuantas cuerdas Vamos a echar este pajarito Y vámonos de vuelta A la base de momento Vale Mira ya se han pudrido Esas vallas Vamos a dejar Uy mira ya han crecido Nuestras frutas del dragón Estupendo Pues otra cosecha De frutas del dragón Vamos por aquí Vamos por aquí Pequeño Wilson Bien Estupendo Genial Ya te las dejas Todas cogiditas Y se las vamos a dar De comer al pájaro Como siempre Con una diferencia Y es que ahora Nos van a sobrar Algunas De esas frutas Yo creo Vale Toma pajarito Cometelas todas Voy a necesitar Coger la antorcha Que ya se ha hecho de noche Sin problema Vale Tenemos tres Seis Ocho Nueve Diez Perfecto ¿Cuántas me van a sobrar? Me van a sobrar Cinco semillas Estupendo Pues las cinco que me sobran Las meto en la nevera Las otras diez Me las voy a llevar a plantar Vamos a hacernos otra antorcha Para cuando se me gaste esta Y así aprovecho la noche Plantando Venga Plantar Plantar Estupendo Perfecto Por cierto Una cosa que no he hecho Pero que Os la digo Por si alguna vez Os conviene hacerla Si utilizáis Estiércol Para Fermentar Fermentar no Como se dice Alimentar A las plantas De las granjas Podéis hacer que crezcan Más rápido Y cuando digo más rápido Me refiero a instantáneo Las podéis hacer crecer Del tirón Vamos a coger Un poquito más de madera Que ya queda muy poca Va a haber que ir a recoger Madera este invierno Como si no hubiera un mañana Y vamos a coger Césped Para dejar unas cuantas Cuerdas hechas Vamos a coger mucho césped Vamos a coger Los dientes de Sabueso Y de hecho Madera Necesito más madera todavía Porque la voy a gastar Entera ahora Tenías hambre Querido Wilson ¿Verdad? Vamos a ver que te puedo cocinar Cógete una carne de monstruo Y aquí había vallas ¿Verdad? Pues venga Cógete las vallas Con eso ya sabéis Lo que vamos a hacer Unas maravillosas Albóndigas Que es nuestra comidita Fetiche Se cocinan rápido Rellenan 60 De vida Y son muy De vida no De hambre Y son muy baratas De construir Perfecto Aquí están mis primeras Albóndigas Para el buche Y aquí van a salir Las segundas De hecho No tenía por aquí Un estofado Sí Cómo meter el estofado Te llevas esto Te llevas las albóndigas Para después Los pétalos Los voy a dejar Metidos en la nevera Y ya está Está llena Pues los tiro aquí Al suelo Fuera Vale Vamos para abajo Vamos a construir Unas cuantas cuerdas Y vamos a dejarlas listas Venga Una vez tenemos las cuerdas Ya sabéis lo que vamos a construir Trampas para lobos Vamos a construir Unas 20 trampitas Para lobos Yo creo que estaría bien Y luego vamos a dejar aquí Unas cuantas cuerdas Ya guardaditas Vamos a dejar guardadas No sé Pues venga 5 cuerdas De extras Porque según vayan viniendo lobos Y los vayamos matando Iremos construyendo más Trampas para lobos Vale Vamos para allá El césped lo coloco en su sitio Las cuerdas se quedan por aquí Dame trampas Dame trampas Muchas trampas Otra Y otra Y otra Y otra trampita Estupendo Vamos a colocarlas Como ya os dije Primero por la entrada Una trampa ahí Otra trampa aquí Estupendo Venga Por aquí Más trampas Wilson Venga Por aquí puedes otra Sí Pues venga Y aquí alrededor También querré Más trampas Y ahora Dame otras 10 trampas Y ya las tenemos Todas hechas Porque ahí ya he gastado Un montón de madera Y un montón de césped Tened en cuenta Que son 3 céspedes Por trampa Porque cuesta una cuerda Y un leño también Entonces A lo tonto Son recursos Me he quedado ya Prácticamente sin madera En la base Vamos a tener que ir a Recolectar una poquita Antes de que sea el invierno Ya si recordáis Yo voy a tiempo diciendo Que haremos un ejército De cerdos Que todavía no lo hemos llegado a hacer Pero en este invierno Sí que sí No puede pasar Lo vamos a tener que hacer Para que nos recolecten Madera A expuertas Necesitamos que nos hagan ahí No sé 20 o 30 stacks de madera Vale Y con esto Ya hemos terminado De poner las trampas básicas Estupendo Pues ya estaría Esto ya lo tenemos Y tenemos aquí Nuestra habitación del pánico Todavía muy básica Pero ya irá creciendo Chester ya te puedes venir Con papi Vamos a dejar aquí Los dientes de Sabueso Tenía yo más dientes de sabueso Creo O quizás no Bueno Cojamos una piel de cerdo Hagamos otra cuerda más No, esos son tablones Una cuerda Por favor Gracias Y con eso me voy a hacer Otro casco Perfecto Vale Ya tengo la barba Lo más larga que va a estar Me la voy a afeitar Porque quiero que me crezca De cara al invierno Ya no me la vuelvo a afeitar Pero estos los guardo Estupendo Vamos a recoger la cecina De monstruo Y vamos a irnos a cambiar Nuestra cecina De monstruo Y nuestra carne De monstruo Al bosque Donde están Los cerdos Cecina 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 Estupendo Pero antes de eso Creo que voy a recolectar Un pelín de Puedo secar esta carne Mientras tanto Voy a recolectar Un pelín de madera Ahora que he visto Ese árbol ahí Terminando de crecer Porque tengo la madera Que llevo encima Que es un stack completo Bien Pero eso es toda la madera Que tengo Eso no es buena idea Vamos a talar este árbol Y a ver si cazamos Algún árbol más por aquí Estupendo Arriba vas Unas cuantas piñas No me molestan tampoco Vale Y esta zona de aquí Aquí había árboles Perennes creo O sea Caducos Perdón En efecto Voy a talar estos árboles caducos Espero que no me salga Ningún Árbol malvado De los caducos Que esos son bastante Más peligrosos Pero si sale Pues bueno Tampoco pasa nada Sí Ha salido uno Nada más talar el primero Ya nos ha salido Pues a ver Chester Vente para esta zona El problema de los árboles Que son caducos Aquí está Es que no se los mata a golpes Sino que se los mata A Talándolos Y no tenía una lanza A ver Cuidado Ouch Lo matamos Y nos da una nuez Si plantamos la nuez Podemos Ahorrarnos El pelear Contra este tipo Pero Uf 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 Salgamos de aquí Corriendo Porque nos ataca Con las ramas Y con sus esbirros Vale Podemos volver Uno Dos Tres Y nos volvemos A ir corriendo Los esbirros Van despawneando Pero vamos a estar Un rato Hasta talarle Creo que este Es de diez golpes Uf Y si no es de diez Será de quince O sea que Cuidado Mira Este es el esbirro Está solito Así que va a morir Uf Con esa rama Dos Efectivamente Era de diez Y ahora está muy muerto Me da un poquito más de madera De árbol vivo Y a seguir talando Si talo este Seguramente me salga otro árbol Malvado Está visto que hoy es el día De los árboles malvados O no No parece que no Bueno Perfecto Vámonos de vuelta A base Entonces Estas también las voy a utilizar Para plantarlas No me las voy a comer Y las voy a plantar Donde los cerdos Que es el siguiente sitio Que vamos a visitar Pero antes de visitarlo Quiero recoger un poquito Más de madera Por aquí Hay más árboles de hoja caduca Es a donde vamos a ir Pero primero Vamos a pasar la noche En base A base Está aquí Estupendo Vamos a echarles un poquito Más de madera Para poder ver Vamos a guardar Los árboles mágicos En Mágicolandia Muy bien Vamos a guardar Este stack de madera Para tener uno Por lo menos aquí guardado Esto me lo voy a llevar Porque lo voy a plantar Y vamos a construirnos Unas poquitas Albóndigas más Yo creo Dame dos carnes de monstruo Dame Seis De estas vallas Vamos a cocinarlo todo Para que tenga Un poquito más de durabilidad Aquí había carne de monstruo ¿Verdad? Si Estupendo Cocinar 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 Estupendo Vamos a esperar A que se hagan esas albóndigas Voy a comer las que tengo Y me voy a ir A cazar un poquito más De madera Digo cazar Porque ya veis Que a veces hay que pelear Contra los árboles ¿Dónde estaba Chester? Estaba aquí abajo A la izquierda Vale Recogemos esto Recogemos las albóndigas Y ya se ha hecho de día ¡Oh! Vale Olvidad lo que he dicho Vamos a pelear Eso es el Bierger Y el Bierger No es cariñoso Me voy a venir Hacia El Noroeste Yo creo Para que venga el boss Y poderle partir la cara En la zona del noroeste Y además Lo haremos en el próximo vídeo Señores Porque ya hemos llegado Al cuarto día Para el próximo vídeo Lo primero que nos espera Es una pelea contra el boss Lo dicho Como siempre os digo Lo que me queráis comentar En la cajita de comentarios Os leo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima